Vamos a ver sobre todo lo que significa el procesamiento de la zonificación en esta presentación. Volvemos siempre, y ha sido una gran idea de la parte de Cés y de los chicos, de usar este enfoque teórico, esta ruta, porque siempre nos ubican lo que estamos haciendo. Como ya vimos con anterioridad, teníamos que la confección de las capas es lo primero, y alguien debe tener la duda de, ¿cómo sí cuál capa es la que tengo que buscar? Vamos a dejar esa pregunta para el final. Pero hay algunas herramientas para discutir, más allá de que el 80% de la respuesta es agronómica. Pero al margen de eso, lo vamos a dejar un poquito para el final. Pero a partir de diferentes capas, inteligentemente seleccionadas, o oportunamente encontradas, que son las únicas que tengo, vamos hacia el proceso de zonificación, y a partir de ensayos o modelos agronómicos, podemos hacer varias decisiones de manejo, que nos van a dar un resultado final, que nos hará repensar las decisiones o repensar las zonas. Lo que vamos a ver ahora es, ok, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos este proceso de zonificación? Entonces, el procedimiento. Yo, a partir de ahora, quisiera darles la bienvenida al curso de Introducción a la Agricultura de la Decisión. Porque hasta recién fue, el curso consistió en hacer mapitas. Ahora hay que empezar a ponerlo en esto. Ahora se empieza a complicar. Así que les voy a pedir de que abran todo lo que puedan la cabeza. Yo voy a tratar de ser lo más claro posible. Todos los teóricos que van de acá, hasta el final de la materia, van a ser cada día más áridos, cada día más difíciles. Imagínense que nos tenemos que tragar un vaso de arena. Entonces, si no, vamos a dar poquito, y le metemos mucha saliva, y es posible tragarlo. ¿Está claro? Arrancamos. Procedimientos. Para hacer un proceso de zonificación, hay varias formas. En el teórico 1, les tiré una muy sencilla, que era estandarizar los mapas de rendimiento por la media, sacar un índice, promediar los índices, y hacer una clasificación en n zonas. La pregunta es, ¿por qué n zonas? En realidad no debería haber un número de zonas real. El lote no tiene un número de zonas determinado, que podrá ser ninguna, 2, 3, 4, 5, n, x. Pero que depende más de lo que el lote es variablemente, a lo que a mí se me ocurra, o a lo que yo tenga ganas de hacer. Entonces, se ha trabajado mucho sobre esto, y este es el primer año donde vamos a mostrar a lo que nuestra forma de ver es el sistema de zonificación, el proceso de zonificación más potente que tenemos al alcance de la mano. Ustedes lo van a usar desde esta página web, que se llama Fast Mapping, que la desarrolló el área de estadística de la Universidad Nacional de Córdoba, área con la que tenemos un vínculo muy estrecho, y que personalmente respetamos muchísimo. Hay gente muy buena haciendo esto. Mariano Córdoba, Cecilia Bruno, Juan Costa, bueno, Costa no es de ahí, Mónica Banzarini, son 3 de los que hay ahí, y hay más, Juan Pacharetti, y algunos chicos más, Julio de Rens, etc. Estos son los mismos que hicieron en InfoStat. También, este proceso está en InfoStat. Y es un lío lograr que en InfoStat funcione apropiadamente cada compu, pero yo lo recomiendo, para que todo el mundo de a poquito se vaya metiendo y lo vaya pudiendo acomodar, haces lo mismo que en esta página, solo que se hace mucho más versátil, no se te cuelga la página, y tenés más opciones de hacer más cosas, que con esta página no lo tenés. Como por ejemplo, el suavizado, el remasterizado, etc. Entonces, ¿en qué consiste este proceso de sonificación? Consiste en hacer dos procesos, uno detrás del otro. El primer proceso se llama análisis de componentes principales. Y el segundo proceso se llama clasificación multivariada mediante análisis clúster. Las herramientas se llaman multiespati PCA, que es la que hace los componentes principales, PCA porque está en inglés, Principal Components Analysis, y multiespati es porque está espacializado, son componentes principales espacializados. Y la clasificación multivariada que hace análisis clúster, es específicamente una que es FUSI, K por N, clases. Y el FUSI es como, es difuso, en inglés quiere decir difuso, ya vamos a ver por qué es difuso. Porque hay una que no es difuso, pero en la clasificación de lotes y de sonificación, siempre existen situaciones transicionales. Entre la loma y el bajo, está la media loma, y entre la loma y la media loma, hay una transición, y entre la media loma y el bajo, hay una transición. Entonces, de alguna forma, estos límites no son rígidos y no son difusos. Esto lo pueden leer, y ya lo tiene encargado, en dos artículos. Uno que es Fast Mapping, que está centrado sobre todo en repasar todo lo que vimos de interpolación, no tanto del uso de las zonificaciones, Fast Mapping. Y el otro es este paper que hizo Mariano Córdoba a partir de su tesis. Esto surge de la tesis de Mariano Córdoba, quien tuvo el honor de ser uno de esos jurados, por eso lo conozco al detalle, y por eso me gusta mucho lo que hicieron. Comparto plenamente el criterio con el que se hizo este trabajo. Y está publicado en este artículo, que también se lo subí, lo tienen en NB. Entonces vamos a empezar a entender cómo se hace. Porque, a ver, ¿por qué es importante entenderlo? Porque si hay algo en el que estamos en contra, el grupo de docentes de este curso, es la teoría del click. ¿Cuál es la teoría del click? En cualquiera de estas cosas uno hace click, 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 y al final hay un mapita de colores. Pero ese mapita de colores puede ser una porjería. Si yo no sé los click que tengo que ir haciendo, y por qué voy haciendo click en cada lugar, puedo terminar en un mapita de colores del cual voy a creer y después cometer un desastre. Agronómicamente mal. ¿Se entiende? Entonces hay que tener seriedad a la hora de entender qué es lo que estoy haciendo. Bien, vamos por la primera parte. Análisis de componentes principales. Fíjense que ahí no está la palabra espaciales. Porque lo de espacial lo agregamos al final. Pero yo no sé si ustedes saben lo que es análisis de componentes principales. A ver, ¿podríamos hacer esa pregunta? Guille, si está por ahí, lanzame la otra, voy a volverlo, la encuesta de esto de ¿quién sabe qué son, qué es el análisis de los componentes principales? La respuesta va a ser el que sabe poner sí y el que no sabe poner nada. Así hacemos un poquito más de vuelta. Si no se me van a dormir. ¿Tran aquí la hora de la siesta? No los veo, no los puedo retar, no les puedo tirar una tiza. Es más, ni siquiera veo las caras porque ahora estoy viendo la pantalla. También unánimes todos. ¿Cómo que qué? Unánimes están. Ah, mirá, hay uno que sí. Bueno, cerramos ahí. Puedes decir que el 95% no sabe. El 95%, bueno, ahí lo vamos a compartir. Hay una persona que dijo que lo sabe. Podría ir y buscar a ver quién fue, pero no lo voy a hacer. Ahí en el chat está algo ahí, a ver. A repetir la pregunta. Bueno, el 95% no sabe lo que es un componente principal. Bien, va, va. Entonces, muy pertinente esta diapositiva que estamos mirando. Gabriel, por ahí sería bueno que el que dijo que sí lo explique con sus palabras. Ah, buenísimo, dale, de paso lo hacemos un ida y vuelta. Yo voy a dejar de compartir la pantalla, así le veo la cara y pena. Prenda la cámara, vamos, el valiente ese. ¿Le vamos a asignar un punto? pará. Dijo que sí, pero no escuchó la pregunta, así que hace de cuenta que era un no. Te fuiste al mazo, David, ¿eh? No, no, ahora le prendemos la cámara y lo tiene que decir. Bueno, por lo menos que David prenda la cámara y salude, ¿dónde anda? Que no lo estoy viendo acá. Quiso romper con el 100%. Ahí está, ese es el valiente. David lo ponía a pava y bueno, justo llegué, estaba en el centro y dijo que sí, por la duda. Ah, pero la pregunta era quién donaba un porcentaje para la cátedra de producción de cereales. No, después escuché los resultados y ahí me parece que no era esa pregunta. Ah, bueno. Bueno, sigo entonces. Vamos, vamos, porque esto es entusiasmo. Bien, ahí la están viendo, la diapo que hice, análisis de componentes principales. Sí, Gabriel. Bueno. A ver, imaginémonos la tabla, cualquier tabla, vamos, las capas, vieron, ya con Césil hicieron, agarramos una, la capa de rinde de un año, la capa de rinde de otro año, agarramos un índice de vegetación, la altimetría, lo que hicimos en el práctico. Y lo ponemos todo en una sola tabla, eso es lo que hicieron en el práctico. Entonces, ahí esa tabla tiene una enorme cantidad de información. Si cada columna de estos datos son de 6.000 datos, 70.000 datos, creo que el lote 14 debe tener como 70.000 datos, 70.000 datos de un rinde, 70.000 datos de otro, bueno, 70.000 por n columnas, así un nivel de información que es monstruoso. En 1901, fíjense en el año, en 1901, a un matemático se le ocurrió, a partir de esta información multivariada, decir, vamos a simplificar, hay que ordenar un poco, hay que achicar esta cantidad de datos, de modo tal de que me explique la variabilidad que hay y además se jerarquice la importancia relativa de cada columna. ¿Qué importancia tiene el rinde? ¿Qué importancia tiene la altura? ¿Sí? Y que se haga matemáticamente, no es que lo haga yo de forma sesgada. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo? Hay un procedimiento matemático que lo que va a terminar haciendo es particionando la variabilidad total que hay, pero en conjunto, ¿no? O sea, juntando todas las siete columnas de datos y toda la variabilidad que hay, le va a dar pesos relativos a cada columna y va a consumir, explicar parte de la variabilidad total. Si la variabilidad total es 100, va a darle pesos a cada campo, a cada columna, y va a tratar de consumir la mayor variabilidad posible de toda la que hay. Lo que va quedando de variabilidad lo va a recalcular y va a volver a consumir lo que queda de variabilidad y así se consume hasta llegar al 100%. Imaginémonos que estamos hablando de espacios nidimensionales. Un XI es un espacio en dos ejes, si lo hago en tres dimensiones que es hasta donde me da la imaginación, tengo tres ejes, pero podría tener espacios de cuatro dimensiones, siete dimensiones, nueve dimensiones, que no tengo el cerebro desarrollado para pensarlo espacialmente. Pero no interesa. Lo que interesa es que cada eje, entre comillas, si quieren, ficticio, trata de consumir parte de la variabilidad total. Algo así como la regresión múltipla. Sería como que cada eje es una regresión múltiple que explica parte de la variabilidad total. Entonces, el componente principal 1 va a ser aquel que me explique la mayor cantidad de variabilidad. Lo que no explica el 1 me lo va a empezar a explicar el 2. Lo que no explica ni el 1 ni el 2 lo va a empezar a explicar el 3 hasta el n. ¿Cuántos componentes principales va a haber? Tantos como columnas hallan la mayoría original. Obviamente, si tengo 6 columnas y uso los 6 componentes principales voy a explicar el 100% de la variabilidad. Lo importante es que después se grafican las variables en función de estos componentes principales. Y la interpretación de la salida gráfica es no jugoso de este análisis. Porque cuando gráficamente me ponga las cosas para el mismo lado en el mismo plano y hacia el mismo sentido van a ser cosas que están correlacionadas positivamente. Por ejemplo, supongamos que tuviéramos en una columna milímetro de agua en el suelo y en otra columna rendimiento van a estar para el mismo lado. Si no hay una condición de inundación obviamente. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero ver altura y rinde? Van a quedar en el mismo plano porque hay correlación solo que en ese caso la correlación va a ser negativa. Negativa es porque es matemáticamente así, cuanto más alto sea la altura menor va a ser el ritmo. Cuanto más agua tengo mayor va a ser el ritmo. ¿Y qué pasa con cosas que salen perpendiculares en la gráfica? Ya la vamos a ver y es muy atractivo de ver y muy entusiasmante desde el punto de vista cronómico. Cuando salen perpendiculares son cosas que no tienen mucha relación son independientes. Esto fue lo más sencillito que lo puedo explicar desde un profe de seriales. Yo no soy un profe de seriales. Fíjense que esta sería una matriz de datos. Tenemos la columna X y la columna Y que se sabe que son datos de posicionamiento planar. Electroconductividad 30, electroconductividad 90, elevación, profundidad efectiva del suelo, rendimiento de soja, rendimiento de tri. Esto es la zona de Balcarce. Fíjense que acá tenemos dos datos que no los vamos a usar para la análisis de componentes, al menos por ahora, porque serían valores de posición, pero estos son los valores, la matriz inmensa que dijimos de las columnas de las variables que hemos evaluado. Lo que queremos hacer en la análisis de componentes principales es sintetizar este proceso. Cuando la vamos a sintetizar esta información, la salida del análisis de componentes principales va a decir que en este eje nuevo, en este eje nuevo que tiene este autovector, yo sé que decir el autovector a ustedes es como puntiarlos. Fue la misma sensación que tuve yo en el año 95 cuando estudié en la Universidad de Rosario, un curso de posgrado de análisis de componentes principales. Pero es un vector de datos. ¿Por qué es un vector de datos? Porque en realidad lo que me está diciendo es que el componente principal 1, piénsenlo como una regresión múltiple, tiene que para consumir la mayor parte de la variabilidad de datos, la electroconductividad tiene un peso de 0.43. La de 0.90, el peso es de menos 0.21. La derivación es de 0.20, la profundidad efectiva del suelo es de 0.06, el rendimiento de soja es de menos 0.04 y el de trigo es de menos 0.70. Estos serían los pesos relativos de cada variable en el componente principal. Y van de menos 1 a 1, quiere decir que el trigo es el que tiene más peso para explicar la variabilidad de los datos. O es el más variable de todas las columnas. y que en el componente principal 1 se quita. ¿Sí? Y el componente principal 1 acumula un 30% de la variabilidad total. Con estos pesos yo le extraigo a la tabla el 30% de la variabilidad. Cuando agrego el componente principal 2 que cambian los pesos en el componente principal 1 ¿Qué sería el componente principal 2? De la variabilidad que no explica la 1 ¿Qué es lo que queda? Esto. Bien. ¿Qué otro componente me lo puede explicar? El 2. Bien. ¿Cuánto me explica el 2? Y el 2 agregó 17. ¿Lo ven acá? En total con los dos primero acumulé 47. Y los pesos relativos de cada una de las columnas para explicar el componente 2 son estos. El 3 me agrega otro 16 y ya me voy al 62 acumulado y los pesos relativos o los autovalores son estos. El 4 hace lo mismo así sucesivamente hasta llegar al 100. Ahí tengo toda la variabilidad de la tabla montada. Generalmente para hacer un análisis de clúster de clúster espacial para hacer un proceso de sonificación Mariano Córdoba recomienda empezar haciendo un análisis de componentes principales que consuma al menos el 70% de la variabilidad total. Si nos quedamos con ese valor vamos a ver que necesitamos usar 4 ejes. Con 4 ejes tengo el 78% de la variabilidad total. Más del 70%. Si me quedo con 3 ejes no llego al 70%. ¿Por qué digo esto? Por lo que vamos a seguir diciendo. La salida además de la que acabamos de ver en el análisis de componentes principales me va a dar para cada caso o sea ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se conforma esta columna? Esta columna es la columna de los es el autovector del componente principal 1 este es el componente principal 1 ¿Y qué dice el componente? El principal 1 para la primera fila da 1.29 ¿De dónde salió el 1.29? De hacer esta operación matemática 0.43 que era el valor el peso del electroconductivo a 0.30 en el componente principal 1 0.43 por 38.42 Más menos 0.21 por 36.78 Más 0.20 por 140 Más menos 0.06 por 70 Más menos 0.41 por 1.71 Más menos 0.73 por 2.82 Igual 1.29 ¿Está? Y esto lo hace para todos los datos de la columna y hace exactamente el mismo procedimiento para los parámetros del componente principal 2 y hace toda esta columna y hace lo mismo para el componente principal 3 y lo cargan toda esta columna entonces si yo miro estos cuatro estas cuatro nuevas columnas me representan el 70% de la variabilidad total de los datos y van a ser estas cuatro columnas las que vamos a usar en el análisis de clasterización en el análisis de clases Gabriel ¿me escucha Gabriel? A ver si yo aplico la misma metodología en todo el lote como si fuera el claster 1 estaría haciéndolo bien solamente en el 30% del lote No te fuiste al pasto yo no hice ninguna clase todavía yo no llegué a determinar ninguna clase el campo no se zonificó todavía los cuatro clasters estos que vos separás no son clasters son componentes principales los cuatro componentes principales en los que vos estás separando los datos ahora o buscando que se agrupe el 70% de la variabilidad de todos los datos que vos cargaste exacto no se representa ninguna zona todavía no representan zonas o van a representar zonas no tampoco con esta información luego se va a hacer zona pero no con esta sino esta información entra en otro proceso de análisis estadístico que termina zonificando a partir de esto para que vean una diferencia en lugar de zonificar por elevación en lugar de zonificar por profundidad efectiva en lugar de zonificar por electroconductividad o por mapas de Rinde vamos a zonificar por componente principal es más vamos a zonificar con la cantidad de componentes principales que al menos expliquen el 70% de la variabilidad ahora se entiende si Gabriel hay una cosita todo esto fast mapping lo hizo nada más que uno no lo ve es el procedimiento que hace que uno lo hace con un clic y espera está haciendo todo esto y lo que uno ve es este número 70 no sé si lo vieron no se se acuerdan cuando decían 70 ¿por qué 70? bueno ¿qué es esto? le estamos diciendo al programa cuántos componentes principales hay que usar para que más que cuántos usa todos los que te hagan falta para juntar al menos un 70% de la variabilidad denme un minuto si me dan un minuto más yo después abro el grifo y matenme si bien pero aguanten un cachito traten de entender este proceso este proceso lo único que hace es explicar varias ideas y les va a resultar muy claro ver esto ¿se acuerdan que yo dije que la salida la mirábamos en un gráfico B-plot que encima es un gráfico desarrollado por un equipo que casualmente se llama Gabriel en 1971 este gráfico B-plot que estamos mirando acá es un gráfico de análisis de componentes principales espaciales en el que decía las cosas que están en el mismo plano y para el mismo lado tienen correlación positiva ¿qué quiere decir? cuando el rendimiento de soja aumenta el rendimiento de trigo aumenta no están exactamente una arriba de la otra ahí la correlación sería de uno pero en los sitios donde hay altos rindes de soja hay altos rindes de trigo ¿qué pasa con lo que va para el otro lado? a medida que aumenta la altura sobre el nivel del mar o a medida que aumenta la electroconductividad 0.30 baja el rendimiento de trigo o soja ¿qué pasa con la profundidad efectiva del suelo? es bastante independiente al rendimiento de trigo y soja ¿qué pasa con la conductividad 0.90? es bastante independiente del rendimiento de trigo y soja ¿qué pasa con la profundidad efectiva y la electroconductividad 0.90? tienen una muy buena correlación negativa cuando aumenta la electroconductividad 0.90 disminuye la profundidad efectiva ¿por qué aumenta la electroconductividad 0.90? porque la toca está más arriba esto que estoy diciendo es la verdad absoluta de la agronomía ¿puede ser cierto que a medida que aumenta el rendimiento de trigo o que el rendimiento de trigo y soja sea independiente de la profundidad efectiva? detrás de todo esto hay un inmenso depende en primer lugar esto es así en el set de datos que le dimos esto es así para los datos que están en la tabla esto es así para ese lote esto es así para ese lote y el rendimiento del trigo y soja de esos años con el clima de esos años tal vez la profundidad efectiva no sea tan alta tan cercana al suelo tal vez haya un metro como valor mínimo no lo recuerdo ahora no lo miré los datos pero lo que importa acá es cómo están correlacionados estos datos la explicación aeronómica viene después y es el último paso lo importante es que esto es muy potente para encontrar estas relaciones ¿sí? entonces cuando yo quiero jerarquizar variables yo tengo variables por ejemplo ustedes en base a este círculo en base a este círculo ¿usarían el dato de electroconductividad 090 o el dato de profundidad efectiva para sonificar el lote? no tiene muchos golletes porque es medio independiente del rinde si yo quiero explicar lo mismo voy a hacer la encuesta esa Gabriel para no te apures porque este círculo pertenece al primer componente principal que solamente explicaba el 30% de la variación ¿se acuerda? ¿qué pasa cuando le meto el segundo componente principal? lo que no me explicó esto me lo empieza a explicar esto y lo que me dice este es el mismo análisis que se borre con A cuando el rendimiento de trigo sube el rendimiento de soja sube pero guarda la electroconductividad también aumenta o sea que hay parte de esto en el baile y hay un porcentaje que no me lo está explicando la elevación ¿sí? sé que parece confuso pero no hay que colgarse obviamente lo ideal sería que el primer componente principal explique mucho más que el 30% son los datos que usamos en este ejemplo pero lo ideal sería que explique mucho más que el 30% y el primer componente principal tendríamos que meterle toda la cabeza aeronómica para poder explicar pero lo que no logro explicar con uno lo tengo con otro y acá falta el 3 y el 4 que no lo estamos viendo es una cuestión de espacios pero a lo que voy es que de alguna forma consumir ese 70% de la variabilidad total es consumir casi todo lo que yo puedo explicar ¿sí? bien ahora el análisis de componentes principales termina generándome este gráfico que lo vimos recién que me ayuda a entender el funcionalismo de estas variables en ese lote para esos años en particular y termina dándome estas columnas estas columnas las voy a poner acá está mal en el título no las voy ahora ¿cómo lo hago espacialmente? porque si miramos si miramos lo que estuvimos viendo estar haciendo esto no es más que una regresión una regresión de los valores ¿dónde está lo espacial acá? la columna X e Y no la usé nunca en este proceso ¿cómo lo espacializo? bueno para espacializarlo lo que la ciencia utilizó y es lo que más fuertemente se está validando es la estimación de lo que se llama el índice de Morán que el índice de Morán quiere decir nada más y nada menos que el dato ahora lo quiero referenciar espacialmente y la mejor forma de referenciarlo espacialmente es a través del valor que adquieren sus vecinos o sea el dato ya no es el dato por sí mismo sino que es el dato espacializado por sus vecinos entonces ¿cómo se hace? lo primero es que hay un un papa de todos los datos y a cada punto en este caso como estamos viendo en esta gráfica cada cuadrado le asigno un nombre este es el cuadrado 1328 este es el cuadrado 1327 y este es el cuadrado 1324 vamos a centrarnos ahora en el cuadrado 1254 no me importan los valores de rinde de electroconductual no me importan nada más ahora lo que miro es el cuadrado 1254 ¿quiénes son los vecinos de ese cuadrado? bueno los cuadrados de 1254 son los vecinos que están dibujando ahí el 1165 el 1166 el número arbitrario un número correlativo estos ocho estos ocho son vecinos de este cuadrado comparten comparten los lados y comparten las esquinas ¿qué pasa si en lugar de ser un cuadrado es un punto? bueno usamos creo que la distancia va a ser vecino aquel que se encuentre entre cero por ejemplo a un radio más si se acuerdan pero ustedes tenían una zona pita un input dentro del proceso de fast mapping que decía cero yón treinta y cinco el cero yón treinta y cinco era va a ser vecino mío aquellos datos que se encuentren arriba mío y hasta treinta y cinco metros de distancia ¿sí? por eso que tenemos que usar siempre datos proyectados ¿sí? entonces la conformación de esta matriz de vecindad o matriz de ponderadores espaciales se le llama también que generalmente está estandarizada por fila quiere decir que en forma relativa al 1254 cada uno de estos aportó un octavo un octavo de cero trece si uno suma todo esto o suma ocho veces un octavo da ocho octavos da uno si yo agarrara por ejemplo ahora al 1322 el 1322 no tiene ocho vecinos porque acá no hay nada ahí terminó el lote entonces tiene solamente cinco vecinos a esta estructura de matriz sobre todo con los polígonos de ocho vecinos se le llama queen estructura queen ocho vecinos pero bueno también podemos utilizar como dije una distancia o un número dame los tres vecinos más cercanos en este caso no puede tiene ocho más cercanos pero si fueran puntos podés encontrar que hay tres que son más cercanos o dame los diez más cercanos ¿si? ¿para qué sirve esta vecindad y esta ponderación? sirve para lo siguiente a ver si puedo un segundo ya les doy un recreo porque sé que alguno está con vómitos y arcadas con ganas de ir al baño así que le vamos a dar un recreo de cinco diez minutos ahora esto va a ser muy difícil de digerir ¿cómo era Guille? acá la pizarra una cosa que vamos a cambiar conceptualmente es sabido que en la estadística la media muestral o el promedio yo voy y mido la producción a diez plantas le saco el promedio a la producción a diez plantas y puedo inferir que ese promedio es la esperanza de que la media de la población la media de todo lo que no medí sea lo mismo la esperanza de la media muestral es igual a la media poblacional esto es básico en la estadística o la esperanza del desvío estándar es la raíz cuadrada de la variante ¿sí? yo espero que el promedio de la muestra mía sea el mismo valor que la media de toda la población bien en estadística espacial vamos a trazar una raya perdonen mi impulso con un mouse la media poblacional no es la esperanza de la media la esperanza de la media muestral no es la media poblacional en estadística espacial ¿por qué? porque en realidad lo que tengo que hacer no sé si yo puedo sí deshacer lo que me está faltando a mí hacer acá es a esto multiplicarlo por alguna ponderación espacial ahora sí esta igualdad está bien en estadística espacial la media poblacional va a ser la esperanza de la media muestral ponderada espacialmente se le voy a dar un ejemplo muy fácil si yo voy a sacar una muestra de rendimiento de maíz en realidad la muestra de rendimiento de maíz va a ser la media del lote si yo la pondero por la representatividad que tiene en el bajo si la muestra la saco en el bajo y la pondero por el bajo por la representatividad territorial del bajo eso sí me empieza a explicar la media poblacional obviamente necesito la muestra de la media loma por la representatividad de la loma y la muestra de la loma por la representatividad de la loma entonces esa ponderación espacial de la representatividad me corrige la media muestral y me permite esperar con ello la media poblacional entonces ya los dejo ir a un recreo ya sé que hay gente que se siente con la presión alta entonces el rendimiento de 1254 el rendimiento realmente cosechado en 1254 aunque no lo crean es una mentira el rendimiento que produjo el cuadradito en 1254 es una mentira ¿por qué? porque en realidad el rendimiento de 1254 es el rendimiento de 1254 afectado 013 por el rendimiento de los 8 vecinos que lo no ven entonces ahí conformamos una matriz de ponderadores espaciales y con esta matriz de ponderadores espaciales armamos una nueva matriz de datos reescribimos esta matriz modificando estos valores esperen que perdí el puntero modificando transformamos no siguen estando más estos números sino son otro número ahora que fueron modificados por esa ponderación espacial y esos números modificados por la ponderación espacial son los que vamos a hacer el proceso de análisis de componentes principales perdón Gabriel te viste vos no se vio el tablero no compartiste te veamos tu cara de enojo no estoy loca espere que hacemos pantalla pero si comparto pantalla no veo la pizana bueno entonces como decía recién como decía recién esa matriz de vecinos hace que el valor de 38,42 que realmente midió el aparato en el lugar es mentira el valor de 38,42 que midió el aparato en el lugar es mentira porque es 38,42 afectado por su vecino entonces matemáticamente la computadora agarra esa matriz W que dice quién es vecino de quién lo pondera como se nos acabó de explicar y transforma ese 38,42 en un nuevo valor que cada vez sea 38,12 alterado por los vecinos entonces ese valor alterado por los vecinos es el que entra en todo lo que expliqué antes del análisis de componentes principales pero ahora ese número está corregido espacialmente entonces la salida queda corregida espacialmente paramos cinco minutos piensen dos segundos y seis preguntas antes de meternos en la otra parte en lo que sigue que sería ya el proceso de generación de solos que se arranca acá hacemos toda la pregunta que quieran ¿sí? ¿qué entendieron? así contesta un poco o al revés que no entendieron nada no entendí nada nada bárbaro para ir simplificándolo un poquitito créanme y esto es así casi un dogma de fe que cuando espacializamos la información lo importante es la información espacializada no la información en sí ¿se entiende? esto último o sea que en un lugar haya dado tres mil kilos en trigo no me importa no interesa no sirve no suma nada nada suma es muy importante que haya dado tres mil y que al lado haya dado tres mil y que al lado haya dado dos mil novecientos y que al lado haya dado tres mil quinientos y que al lado haya dado tres mil cien ahí ahí recién ahí esos tres mil tienen importancia ¿sí? no se olviden que estamos en una materia donde lo espacial es lo que domina es más cuando hagamos ese proceso de conversión aunque no hayamos cosechado los tres mil la corrección espacial de los tres mil me va a dar dos mil novecientos o tres mil ciento cincuenta nunca me va a dar mil obviamente salvo que sea un qué un outlier y en ese caso pum con la basura se tira pero si no es un outlier la transformación espacial del dato me cambia el valor que yo observo en relación a lo que observé alrededor este es un concepto nuevo no lo tienen ustedes antes ¿sí? pero si no hago eso si no tengo esa matriz de ponderación espacial empiezo a generar un montón de problemas matemáticos y estadísticos que violan los principios básicos de la matemática y estadística se los dejo ahí profundizaremos ampliaremos diría el periodista las clases que vienen son así y peores por eso quiero que esto lo esta no la grabé se dan cuenta por qué no la grabé o sea la estamos grabando ahora pero no la grabé para dársela como la parte 1 de la sonificación no termino la clase ahora viene todo el proceso de sonificación en sí allí lo que vimos fue de componentes principales entonces por un lado primero es entender que el dato por sí mismo no sirve para nada el dato sirve cuando está espacializado segundo una vez que tengo el dato espacializado y hago el proceso de componentes principales agarro una batería de datos lo meto en una licuadora y después los explico a través de ejes como si fueran regresiones múltiples todos saben lo que es una regresión múltiple Guille está ahí poneme una consulta a ver quién no sabe lo que es si saben lo que es una regresión múltiple pongan sí si no saben lo que es una regresión múltiple pongan no porque la regresión múltiple es la que dice rendimiento de trigo igual a una ordenada del origen más B profundidad de agua más C cantidad de más D qué sé yo ciclo o fecha sí ciclo de cultivar X lo que quieran 20 cosas bueno y fue cambiando la respuesta Gabriel arrancó en 100% no a medida que fuiste explicando un 53% ahora va mitad y mitad ya nos sacaron la bolsa se están poniendo mitad y mitad 50% 50% y 50% ya hay 19 respuestas respondan a ver respondan con sinceridad porque si ustedes dicen que sí lo damos como que lo saben que saben lo que es y continuamos y por ahí después le va a faltar esto que es básico bueno miren por ejemplo yo lo voy a escribir acá R igual a ahí está 57% no sabe lo que es así que explicar claro ahora me voy a profundidad efectiva más qué sé yo C que le podemos poner agua ahora ven eso que acabo de escribir ahí eso es una regresión múltiple la regresión múltiple es multivariada tiene muchas variables acá está nitrógeno profundidad efectiva del suelo agua al momento de la cifra el rendimiento de algo lo explica esta ecuación bueno los componentes principales no son una regresión múltiple pero se le parecen bastante cuando hacemos un componente el valor de A, B, C y D son parámetros de la ecuación todos están haciendo una tesis de grado todos están con esto yo voy a volver a la presentación para ver eso que acabo de mostrar acá este 0.43 sería como el valor A en realidad no el A sería como el B directamente el B de la electroconductividad 0.30 menos 0.21 es el C que multiplica a la electroconductividad 0.20 0.20 es el D que multiplica elevación es como si fuese una regresión cuya sumatoria total cuyo cálculo total me da una varianza una variabilidad de datos que me va a consumir la mayor cantidad de variabilidad total en este caso puntual y para este ejemplo solo me consume un 30% de la variabilidad total queda un 70 del 70 el que más me explica es el componente 2 que en realidad no del 70 sino del 100 aporta un 17% más de la variabilidad ¿sí? y luego luego la salida gráfica en la que dije cosas que están en el mismo plano son correlativos están correlacionadas en el mismo sentido y en el mismo plano están correlacionadas positivamente en sentido contrario en el mismo plano están correlacionadas negativamente y fuera del mismo plano son independientes quédense con ese concepto y por último quédense con este concepto que vamos a ver a partir de ahora la salida me va a poner el resultado matemático de esa operación matemática que les acabo de decir por eso yo la expliqué a esos ratitos sobre el valor espacializado hace el calculito de 0.43 por 38.42 el valor espacializado más menos 0.21 por el valor espacializado de 36.78 más 0.20 por el valor espacializado de la elevación más por el otro este por el otro este por el otro hasta que al final dice que eso da 1.29 el 1.29 y toda la columna para abajo forma el componente principal ese dato es el que vamos a usar para la investigación ¿por qué? ¿por qué no usamos directamente el valor de electroconductivo? bueno porque toda la investigación realizada sobre todo por este tipo de investigación dice que las zonas obtenidas con los componentes principales son mucho más estructuradas y consistentes que con los valores originales voy de vuelta las zonas de manejo construidas a partir de componentes principales son mucho más estructuradas y consistentes que a partir de las capas de información que generaron ese componente principal y ahora el que había preguntado antes le acabó de partir al tablet es más sólido el mapa de zonas hecho con esto que hecho con las capas originales bien vamos a empezar con este concepto de cómo se hace la zonificación o la clasificación vimos la primera parte de la zonificación aparte dijimos es el primer año donde estamos enseñando el método más potente de zonificación que conocemos perdón 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 si esta gente hizo la 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 experimentación de esto que acaba de decir recién vos si tenés tesis doctorales detrás de esto perfecto por eso preguntaba por eso preguntaba porque me imagino que tiene que haber y compara métodos y demás tiene que haber habido una investigación muy grande para discutirle a un tipo que te dice no yo vamos a la antigua yo te hago esto en la loma y esto en el bajo ¿sí? porque pará 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 de 100 años sí bueno claro la loma sigue siendo la loma y el bajo sigue siendo el bajo y el cualquier modelo de clasificación si no me separa la loma del bajo funciona mal perfecto claro pero ojo no todo se explica por loma y bajo no seguro que esto es multi tienen miles de variables metidas adentro todas las capas que vos le metas de información va a ser una variable que vos le metas claro si vos si vos tenés está bien tenés el relieve tenés el DEM perfecto y en la cama más fuerte sí en la cama más fuerte bien no era única hay ambientes donde un bajo en una parte del bajo no funciona igual que en la otra parte del bajo y si pasaste una sonda de electroconductividad capaz que mordiste algo de salinidad en una parte del bajo y no en otra parte del bajo entonces ya el bajo no es lo mismo ¿sí? y si a su vez le metiste cuatro índices de vegetación de meses de enero en años secos se empiezan a ver unos manchones que no me lo explicás ni con la loma ni con el bajo entonces la pregunta es ok con toda esa info ¿cómo va a una sonda? porque por ahí esa loma que vos decís la loma y que tengo 40 años manejando la loma está bien hace 40 años que la estás manejando mal porque dentro de esa loma tenés tres ambientes no uno ¿cómo sé cuáles son esos ambientes y cómo se dibujan espacialmente? ah necesitas modelos de este estilo por eso que esto es potente porque tiene esa gran ventaja ¿se entiende? sí, sí totalmente ahora no te olvides que estos tipos son estadísticos es más ellos no no conocen los lotes no han ido nunca a los lotes trabajan con información de otro pero lo que trabajan es procesando y procesando y procesando y comparando y procesando y comparando y comparando después siempre vuelve la información aunque el agrónomo dice ah puta mira que fácil mira como estos tipos explicaron lo que yo no podía escuchar no, no seguro que tiene que ver esos cuadritos que vos mostraste recién de cuál está relacionada directamente de cuál está relacionada inversamente de cuál es lineal de cuál es seguro que sí es tremendo todo eso queda dentro exacto exacto todo eso queda dentro ¿sabes por qué va mi pregunta? porque anoche a las 2 de la mañana estaba haciendo esto yo hasta que se me trancó y no lo puse a ir estaba con mi hermano y mi hermano es el que quedó en la familia en el campo y me dice loco bueno todo eso tenés que hacer para decirme que tengo que hacer en el ambiente aquí aquí y aquí y aquí y totalmente allá y bueno digo loco y dice buscate algo más sencillo me dice ¿por qué tiene que hacer todo eso? bueno no era fácil hay dos cosas a tener en cuenta primero que es sencillo porque o sea no es complicado lo que le estamos dando es sencillo lo que le hacemos hacer en el tutorial les cuesta porque no tienen la práctica y segundo que no todo el país va a haber lomas evidentes bajos evidentes y enseguida vamos a poder ver la variabilidad hay veces que te tocan lotes que cuesta muchísimo y si no fuera por esto es muy difícil ver esa variabilidad y explicarla el lote 14 es un lote diseñado por Tata Dios para que nosotros demos discurso pero no es lo que pasa normalmente y por un lado y por otro lado hay dos razones el entrenamiento el saber hacerlo como dijo Ceci cuesta un poquitito pero una vez que lo aprendes a hacer que se nos ocurre son 12 clics ahora es muy importante que sepas lo que estás haciendo porque si vos no sabes lo que estás haciendo pasan dos cosas podés llegar a resultados que te parecen confiables cuando no lo son y esta tecnología va a seguir avanzando y evolucionando si nosotros no te enseñamos qué te pasa detrás de todo esto cuando salga algo que lo supere no vas a entender por qué lo supere y por qué te convendría cambiar además somos profesionales y como profesionales por eso empezás el curso porque si no te supera mal esto y no llegas nunca más qué bueno Claudio lo que estás diciendo claro claro si no esto te pasa por arriba bien entonces a partir de la salida ¿se acuerdan? esas columnitas que decían CS1 CS2 y un valorcito un valorcito que no tiene sentido agronómico ¿no? vamos a pensar de vuelta este número este número no me dice nada agronómicamente a mí 1.299 ni mejor ni peor quedó 22 ¿sí? es un artilugio matemático extremadamente inteligente y extremadamente potente para entender la productividad de cada lugar aunque en sí mismo es adimensional en sí mismo no dice nada a partir de esos cuatro ¿por qué cuatro y no tres ni dos? porque le pusimos la restricción del 70% si le cambio la restricción la subo o la bajo pongo menos o más columnitas de a partir de esas cuatro columnitas me meto en el proceso de clasificación el proceso de clasificación ustedes lo vieron este análisis clúster tal vez medio superficialmente cuando hicieron genética son estos procedimientos estadísticos para establecer parentescos ¿sí? o sea evidentemente si miramos este dibujito que está acá en líneas la línea 1 es familiarmente mucho más cercana a la 2 que a la 3 y entre la 4 y la 5 hay una familiaridad más cercana que de la 3 todos recuerdan un poquito eso pues esta dendrología que se mide por distancia distancia entre los números Gabriel considerar la distancia entre los números me permite la construcción de este tipo de árboles y esta dendrología estas líneas que se ramifican hacia los parentescos es lo que me permite agrupar en clases por eso es el proceso de clasificación de clases la primera pregunta es decir bárbaro yo ya hice esto ya obtuve ahora ¿dónde corto? ¿dónde corto una clase respecto de la otra? si uno cortara acá hay dos clases la clase A y una conjunción de la clase B y C si uno corta acá en realidad tiene tres clases yo tengo la clase A la clase B y el objeto 3 ahí hay tres clases la pregunta de esto es ¿dónde la cortamos? ¿y qué procedimiento estadístico usamos para definir la cantidad de clases? dicho de otro modo ¿en cuántas zonas de manejo tengo que dividir en dos? porque si le pregunto a un productor lo voy a dividir en una y si me pongo en estúpido lo puedo dividir en 12 entonces la pregunta es ¿cuántas zonas hay realmente acá adentro? y la forma de resolver cuántas zonas la primera forma no es la única ni la última la primera forma de resolver cuántas zonas hay es a partir de que la separación miren acá me genere la mínima variabilidad interna de cada clase y la máxima variabilidad entre clases son como dos requisitos básicos ¿sí? que cada clase sea lo más homogéneamente posible adentro y lo más heterogéneamente posible entre bien para esto vamos a usar el fast mapping el fast mapping fíjense que está diseñado como yo lo estoy dando en teórico está partido en una primera parte que se llama parámetros de componentes principales espaciales que es lo que vimos como está recién y en una segunda parte que dice parámetros difusos de camins ¿sí? esto es lo que expliqué hasta hace un ratito y esto es lo que estoy intentando explicar ahora entienden qué quiere decir varianza explicada de 70% ¿no? Guille pregunta cuestionamiento dale Gabriel ¿la pregunta? encuesta online no porque si no lo entienden lo voy a volver a decir conteste todo sí contésten eso ahí preguntan Gabriel ¿por qué el 70% y no 80% o 60% de la varianza explicada? porque Córdoba et al dice que con el 70% es suficiente no se olviden que cada columna que agregamos cada columna nueva que entra en el análisis es un costo informático de hacer todo lo que estoy a mí me ven sé si se ve mi cara no no está puesta en la pantalla sí se te ve espere dejo de compartir ahí está ahí sí te veo todo está en este libro este libro que estoy explicando llama guía para el análisis de datos espaciales aplicados en agricultura desarrollado por esta gente lo tienen en su formato electrónico en enlaces ¿no? me dijiste sí ahí estuve tratando tres veces cargarlo y no lo puse como link pero bueno está cargado sí como link hay un link que si uno hace click les abre una página web donde se lo puede leer en web si no lo compran no es caro creo que costaba 200 o 300 pesos estaba muy bien muy clarito muy clarito para el que tiene un mínimo de estadística vuelvo ¿qué pasó con la encuesta? 82% que sí 18% bien pero fíjense ¿por qué es importante entenderlo Claudio? que me preguntaba hace un rato si vos agarrás en vez de poner 70 acá ponés 50 o ponés 90 el proceso final te da un resultado distinto puede ser que vos demandes que alguna vez por tu expertise no yo no trabajo más con 70 trabajo con 80 porque logro mapas que se adaptan mejor a la región donde yo estoy trabajando alumno avanzado no tengo idea de pedo que lo hago a andar creo que hay que poner el 70 porque el profe dijo que 70 eran los que los creadores de esto dijeron que hay que usar buenísimo ¿está? estoy investigando quiero saber qué pasa bueno cambialo poné el 50 poné el 40 poné el 30 poné el que lo haga solo con un componente principal bajale ese índice y lo va a hacer solo con un componente principal más acá abajo distancia entre vecinos 0 a 35 ¿qué será? a ver uno que ponga en el chat ¿qué es 0 a 35? la distancia entre vecinos ¿es de los 8 vecinos que tiene alrededor cada dato? no, no son 8 son todos los vecinos que tienen a 35 metros de distancia porque si bien el ejemplo yo lo di con cuadraditos y ahí serían los 8 vecinos los datos reales con los que hice esta carga y los que ustedes trabajaron son puntos entonces es un radio a ver si la tengo en la que sigue no, tengo aquí en la pantalla ahí está a ver ahí ¿la ven? sí, ahí se ve Gabriel perfecto, perfecto bien ahí puse puntos regulares no son puntos regulares siempre son puntos de cráneo a veces son tracking o o el GPS se mueve entonces no son regulares pero lo que importa es si el punto negro este punto que está acá es el que yo estoy haciendo el estudio para este bueno un radio de 35 metros quiere decir que estos son vecinos de él este que está ahí lo ven ahí arriba a la derecha que dejé el puntero el láser rojo ese no es vecino del negro sería vecino del negro sin lugar de poner 0.35 pongo 0.60 ahí sí va a llegar como está por acá arriba hay uno que levantó la mano sí hagamos los feedback así lo entendemos mejor buenas ¿cómo andan? no sé si me escuchan sí sí te escuchamos bien ahí hablábamos de la distancia entre que tenía que ser de 0 a 35 metros yo estuve haciendo el práctico de zonificación y la Ceci ahí había dicho que teníamos que tener la distancia entre dos puntos era de 10 metros o sea entre un punto no perdón Nicolás estamos hablando de dos cosas distintas cuando yo le dije la distancia de 10 metros era cuando crearon la cuadrícula que está acabado que está atrás de esto digamos pero es porque la distancia a la que están las líneas de puntos es de 10 metros acá ya es distinto acá le estamos diciendo que tome un radio de 35 metros para considerarlo vecino son dos cosas distintas bien ¿y qué hace con toda esa información? ¿cómo sería? capaz que no entiendo claro lo que por ahí te falta entender Nico es tapar esto los 35 metros lo usa para resolver quién es vecino del punto 1254 traza un radio de 35 metros alrededor de ese punto y pondera ¿entienden la palabra ponderar? ponderar un promedio ponderado 1254 pasa a ser pasa a tener valores promedio ponderado de todos esos vecinos que están alrededor ¿por qué 35? 35 no es constante tampoco 35 es para este set de datos generalmente generalmente va a poner Fast Mapping un valor que estaría como en el mínimo recomendado para la cantidad de datos que uno le sube de arranque el valor por defecto que viene acá va a ser un valor que a partir de la densidad de datos que tenga me la ponga como valor recomendado pero uno lo puede modificar obviamente obviamente cuanto más lejos sea más livianito de calcular cuanto más grande el radio cuanto más chiquito sea más difícil de calcular Gabriel hay una acotación para que no se confunda lo que dijo Nicolás con lo que hacemos en la cuadrícula el hacer una cuadrícula es un artilugio que hacemos antes de venir acá para que cada punto tenga toda la información que nosotros tenemos y tomamos un promedio pero no tiene que ver con este proceso sino digamos como sería un artilugio que estamos haciendo para poder hacer algo que esto pueda leer perdón Gabriel digamos que para que las grillas te metan un número adentro para que en la grilla haya una pasada de una máquina de un año la pasada de una máquina de otro año que va al sesgo la pasada de electroconductividad que tuvo una orientación completamente distinta un dato de índice de vegetación que viene en un píxel sentinel de 10x10 o lanza de 30x30 o sea vos terminás definiendo una grilla que más o menos te meta adentro de cada cuadrado todos los datos que vos tenés para poder hacer esta tabla relacionándolo un poco con lo que el teórico que dio Carlitos recuerden que él hablaba de los tipos de resoluciones básicamente lo que estamos haciendo es buscar la misma resolución espacial para que cada píxel tenga todo como se metía bien ¿está aclarado Nico? o hace falta que no bueno una pregunta sí y ese 35 también lo podés modificar dependiendo de qué lote estés si vos estás en un lote que es más o menos parejo digamos a lo mejor lo podés agrandar un poco más ahora si ya tenés por ejemplo un relieve que es más pronunciado a lo mejor tenés que acortar más esa distancia o no es buena idea es una buena idea yo como recomendación en una primera mirada le diría usando fast mapping que tomen el valor que viene por defecto ahora si la salida da una cosa que no la comparten aeronómicamente o que no queda suficientemente claro prueben una nueva corrida agrandando o achicando ese número en base a criterios como el que está diciendo pero lo importante es que el concepto es que lo que estamos construyendo con ese número es la matriz de vecinos si yo agrando mucho la matriz de vecinos si yo agrando mucho la distancia si una persona es vecina de gente que está muy lejos de sí mismo empezamos a meter ruido y como muy bien dijiste vos hay estructura de datos donde ese ruido no es importante estructura de datos donde ese ruido hacía lo que pasa que después todo se complica hubo en el práctico cuatro de electroconductividad hubo uno que dice las complicaciones vieron que en la guía entregan al final ponen el tiempo que les llevó y las complicaciones que tuvieron y hubo un par que pusieron la computadora no me acompaña bueno la computadora no me acompaña lo que está pasando es que si yo hago trabajos que son muy pesados y mi maquinita no tira bueno se te va a complicar entonces uno empieza a bajar en la resolución a todo esto pero bueno muchas veces no es adecuado ¿está claro? si bien ahora vamos a la segunda parte porque lo que hace FASMATIC hace los dos procesos aunque nosotros no lo vemos tira los componentes principales espaciales obtiene los Ingenvectores o los autovectores que son esos que tienen esos números raros que dijimos que no dicen nada y los analiza en el proceso de clasificación y acá tiene como ingresos cuatro cuatro datos nos pide ¿cuántas zonas querés que pruebe? que compare entre dos y seis o sea dos y tres dos y cuatro dos y cinco dos y seis tres y cuatro tres y cinco tres y seis cuatro y cinco cuatro y seis cinco y seis todas las combinaciones posibles ¿comparamos entre dos y seis o comparamos hasta quince o entre dos y tres? ¿está claro? uno le dice cuántas zonas entre cuántas zonas tiene que probar ¿sí? es un requisito que pide para después dice la distancia euclidia la distancia euclidia con la distancia de manhattan es la forma de medir la distancia entre dos números no voy a entrar en el detalle pero la distancia euclidia es generalmente la que usamos siempre para medir la distancia entre dos números la de manhattan es un poco más complicada lo que mide es la diferencia que hay entre dos valores entonces ¿cuándo dice recomienda usar una o cuándo recomienda usar otra? generalmente para valores independientes para columnas o vectores independientes hay que usar la distancia euclidia si existiera y para homogeneidad de varianza o sea que el vector tenga independencia de un el componente principal 1 independiente del componente principal 2 ya les digo lo son justamente la característica de los componentes principales son independientes son independientes matemáticamente ahora y que tengan homogeneidad de varianza bueno uno podría hacer una homogeneidad de varianza probablemente la pueda hacer no entre en el detalle del FASMA pero se podría especular si son de varianza homogeneidad generalmente lo son por eso generalmente usamos la distancia de clima pero podemos utilizar información que no sea independiente o que no sea de varianza homogenea en ese caso directamente se tilda la distancia de matemáticamente recuerden cada tilde acá la umapita distinta iteraciones es para que haya congruencia es un proceso matemático en el cual parte de dos de sus valores imaginarios y hace el cálculo y al final tiene que volver al mismo valor y cuando no vuelve modifica el valor de entrada hace todo el proceso matemático y llega a un valor que lo compara con el original y ese proceso es llamado iteración o que es un loop lo va a hacer n veces lo que pasa que si le pongo un millón de veces la máquina la explota porque tiene que buscar congruencia entonces dice bueno como máximo como máximo hace mil iteraciones si llegaste a la congruencia antes ya está y el otro componente que es el que sigue que es el exponente difuso es el que vamos a explicar ahora que es un componente que ayuda a entender el proceso por eso lo quiero usar esto ya lo vimos vamos por acá con toda esa columna de datos ¿se acuerdan que mostraba valores por encima de uno y por debajo por encima de cero y por debajo de cero esa columna del componente principal uno más o menos se mueve entre tres y menos tres ¿qué es lo que hace acá? lo que hace este proceso es grafica esos números los grafica en cuatro dimensiones por lo cual ya se empieza a complejizar ¿por qué en cuatro dimensiones? porque para el 70% de este set de datos lo necesitamos consideramos los cuatro columnas de datos y ve cómo se agrupan esos números y establece centroides estos puntos son centroides y estos centroides sirven como para decir dónde está el alma de cada zona y a cada valor lo grafica espacialmente y empieza a medir la distancia de esto respecto del centroide ¿sí? entonces un número que está acá está a una distancia mayor del centroide que un número que está acá y un verde está a una distancia generalmente mucho mayor del centroide azul que un azul pero por acá hay un azul ¿qué quiere decir que hay un azul por allá? y que hay datos que se van un poco al pato hay hay una imagen difusa si no hubiera una imagen difusa esto sería una concentración de puntitos rojos una concentración de puntitos azules y una concentración de puntitos verdes como hay una difusión como hay cosas que se empiezan suavemente a mezclar es que se llama fusica min o clasificación difusa difusa ¿por qué? porque permite cierto grado de desolapamiento ¿qué grado de desolapamiento? el 30% por eso en este caso el exponente difuso es 1,3 si fuera 1 no permitiría el desolapamiento o si fuera iba a ser más zonas empiezan a aparecer más zonas convenientes o si fuera 2 bueno muchas sonitas sí otras sonitas menos sonitas menos sonitas entonces el exponente difuso empieza a jugar con el resultado final de la cantidad de zonas que yo voy a tener ¿cómo resolvemos cuál es la mejor cantidad de zonas? la va a resolver a partir de la variabilidad que me genera la suma de cuadrados de la distancia de los puntos respecto del centro minimizando esa suma de cuadrados cuanto más chicas sean las sumas de cuadrados más puntos quedan alrededor de su centro de origen entonces el procedimiento matemático que hace es este para poder delimitar a qué zona pertenece cada punto de los que yo le estoy dando por ejemplo fíjense minimiza minimiza el la suma de cuadrados de las distancias de este punto azul respecto del centro poloide poniéndolo a ese en azul permitiendo un 30% de eso a la familia por eso es capaz de identificar que ese punto es azul estando ubicado acá y no rojo aunque ese punto está más cerca del centro rojo que del centro azul no traza un círculo porque si traza un círculo alrededor de cada punto me quedan un montón de puntos sin explicar por eso utiliza matemáticamente este artilugio de la suma de cuadrados de las distancias respecto del centro con un exponente difuso 1,3 o del 30% y está bien que sea así porque en el campo nosotros tenemos estos puntos difusos existen en la naturaleza la salida como Ceci les explicó en la práctica se analiza a través de diferentes índices en el libro yo no me puse pero en el libro que les mostré está diciendo qué mide cada índice hay índices que miden por ejemplo hay índices que miden por ejemplo la entropía de la clasificación ¿qué sería la entropía de la clasificación? aléjense un poquito de la pantalla uno ve una nube roja una nube verde y una nube azul la entropía sería que se mezcle demasiado sobre el color ¿sí? otro muestra la fuerza de la clasificación ¿cuánto quedan concentrados los puntos alrededor de los puntos? ¿sí? otro muestra si la cantidad si con más zonas no hago una mejor clasificación bueno hay un montón un montón de índices y no siempre los índices son congruentes ¿qué quiere decir eso? todos los índices se estiman casi siempre para que cuanto el valor sea más bajo sea el valor realmente recomendado entonces fíjense que por ejemplo si yo miro me guío por el índice de Benny el rojo el valor más bajo del índice me da cuando divido cuatro zonas pero si me guío por la entropía de la partición el valor más bajo me va a dar con dos entonces como que se han desarrollado muchos índices pero no son congruentes bien ¿qué es lo que hizo la gente de Córdoba? estimó de manera ponderada un índice resumen que compila a todos los otros índices y recomienda utilizar ese índice resumen que es el que sale acá índice resumido aquí está el de Benny el coeficiente de la partición acá hay otro la cantidad de entropías de hidraciones etcétera y termina diciendo acá que el índice resumido es estos números si divido en dos zonas da 1.35 si divido en 3 da 1.41 si divido en 4 da 1.33 si divido en 5 da 1.58 si divido en 6 da 1.73 y la receta dice cuanto menor mejor por lo tanto este lote este lote tiene cuatro zonas para los datos de este lote que estos datos son los del ejercicio de ustedes para los datos de este lote este lote tiene cuatro zonas la salida de Fast Mapping la que permite descargarla como un archivo creo que TXT donde me pone me agrega la columna esta no es la de ustedes yo la hice rápido con la que tenía me agrega la columna ¿qué pasa cuando divido en 2? ¿qué pasa cuando divido en 3? en 4 en 5 en 6 cuando divido en 2 este dato pertenece a la zona 1 pero cuando divido en 3 pertenece a la zona 3 obviamente la 1 de esta no tiene por ahí nada que ver con la 1 de esta pero no importa eso acá si divido en 2 hay un montón de datos que van a tener en la 1 y un montón de datos que van a tener en la 2 acá se reparte entre 3 acá se reparte entre 4 acá se reparte entre 5 y acá se reparte entre 6 esa tablita en la que después podemos ir a un GIS que no lo voy a ampliar porque es la parte del práctico y con el GIS volver a hacer esto una vez que yo hago lo llevo al GIS a través de va como puntos lo puedo rasterizar lo puedo poligonizar o lo puedo poligonizar una vez que yo lo poligonizo GIS no hay que te quería comentar porque me comentó Pablo que estoy hablando con él pronto van a agregar un índice más a los índices que es un índice de reducción de varianza ah bueno claro está buenísimo en las próximas semanas ya lo largan con eso dentro del Fast Mapping siguen alimentando dentro del Fast Mapping siguen alimentando los GIS y ahora bueno después con lo práctico les comento una mejora bueno entonces fíjense que Fast Mapping tiene un gran problema que es que te permite que el archivo de entrada de datos sea un máximo D y un tamaño máximo D o sea te limita un poquito la cantidad de información que procesa si instalan Infostat y trabajan con Infostat hacen exactamente el mismo procedimiento pero pueden hacerlo con información mucho más densa mucha más corta en tiempo bueno una vez que yo me llevé la salida del Fast Mapping a InfoGIS armo lo que son las zonas de manejo este ejemplo no tiene nada que ver con lo que estuvimos viendo recién nos dio dos zonas de manejo son dos ambientes que lo que tenemos que hacer ahora ahora sí estimado amigo Claudio Ribota ahora hay que agarrar a la chata e irse con este mapa con el GeoPDF que le enseñó a hacer Ceci al lote ahora se van con esto en un GeoPDF en el celular al lote con una pala en la caja y con muchas ganas de caminar y patear ¿si? cuando uno llega a eso y empezás a decir bueno a ver ¿por qué esto es distinto de aquello? ¿y este cosito acá se justifica? ¿y esta franca acá se justifica? mirá decíle vos a tu hermano que haga este dibujo a ver prende el micrófono ¿tu hermano sería capaz de hacer este dibujito a campo con una lapicera y un papel? no no ahora le explica por qué es tan complicado después habrá que ver habrá que ver si se justifica meter 500 kilos de algo ahí y nada acá ese es otro quilombo hay quilombo en el chat Ceci avísame que pasa interrumpa meto lo que sea necesario ¿estamos? sí sí es algo viejo y lo dejé para responder después cuando vayamos al práctico así que sí entonces marcamos este punto vamos con la chat hasta ahí ahora que terminó la cosecha me voy hasta ahí freno y resulta que ahí me encuentro que estoy acá chan miren ¿qué ven ahí en las estacas? ¿qué se ve Claudio en las estacas? seguramente deben ser ambientes que fueron dividiendo no mirá esto es un ensayo nada que ver la foto me gusta porque es de celote pero es un ensayo que hicimos de fertilizantes pero mirame la perspectiva que te muestra en las estacas ah estamos en el loma ah bien perdón ¿vieron que plano que es el ambiente? ¿ven que es plano? está mucho exagerado en el práctico no nos damos cuenta no nos damos cuenta si no tenemos la estaca que nos muestra en esa perspectiva esto es la erlica esto es la erli ahí enfrente de vertientes no hay un ambiente tan ondulado sin embargo esta ondulación impacta de manera brutal sobre el suelo y sobre la productividad fíjense vamos al sitio 1 vamos a la loma miren la loma miren acá arriba miren valores de esa loma a 200 metros miren ese bajo donde está el sitio 2 miren los valores de ese bajo no podemos hacer lo mismo en un lugar que en otro son países distintos dentro de un lote volvemos acá agarramos vamos al punto este vamos al punto este y hacemos una calicata y que vemos ahí así de paso vamos dando pie al próximo práctico que es con el amigo Cocho esto lo hicimos con él fíjense el ambiente de alta producción ese micro relieve generó con el transcurso de mucho tiempo este 147 milímetros por metro de capacidad de retención hídrica suelo aplustol údico perfil AA2 ABBW en la lomita en la lomita fiera esa perfil AACC 95 milímetros por metro un aplustol Atlántico ven que son dos países distintos dos países distintos adentro del mismo lote el suelo es el que generalmente me explica esto a menos que haya un quilombo histórico de manejo que puede haberlo si yo levanto un alambrado de cuatro lotes y genero un quilombo bárbaro el nuevo lote con los cuatro lotes viejos cada lote va a seguir bien dejemos lo antrópico de lado lo natural ¿cuál es esto? ahora no podemos poner la misma cantidad de plantas de maíz en el aplustol údico que en el aplustol entero tampoco lo vamos a fertilizar igual capaz que no convenga usar la misma variedad de soja ni la misma fecha de cien ni la misma distancia entre el lego ni vamos a tener los mismos quilombos de maleza plaga y enfermedad el mundo entero cambia y ahora sí vamos con la economía a fondo pero tengo que tener esto primero tengo que tener el mapa tengo que ir a verlo tengo que ir a ver si se justifica bárbaro vamos a hacer foco donde está a ver ahí ¿ven? donde está el puntero láser hago foco ahí esa lagunita verde dentro de la amarilla ¿se justifica? y no lo sé matemáticamente me lo tiró la máquina ahora hay un agrónomo que tiene que ir a resolver si se justifica entonces el trabajo que viene ahora es de validar esa zona y corregirlo porque agronómicamente podemos ir ahí y si metemos la primer palada de tierra sale el suelo vallo sale el suelo oscuro si sale el suelo vallo eso no se justifica algo pasó ahí que explicó esa lagunita pero agronómicamente no se justifica y la corregimos por eso hablo de la validación acá miren este caso este caso lo hizo Darío Boreto un testista mío de posgrado tiene tres mapas de rendimiento ven que son parecidos esto es lo de juntar los lotes ¿no? cuando uno tiene esto ¿ven? cuando uno tiene esto es porque acá me juntaron acá había un enambrado antes no me jodas esto no es natural acá me sacaron el enambrado y encontré con tres lotes dentro de uno bueno tengo un mapa otro mapa otro mapa lo meto en el proceso este es el proceso viejo del Management Sun Analyst que por ahí lo escucharon nombrar MZA sería la segunda parte de lo que les expliqué sería solo la segunda parte acá entra el dato crudo hace el análisis de clases lo identifica con lo mismo que dijimos antes pero no parte del análisis de componentes principales espacial que es mucho mejor que este no importa sirve como ejemplo fíjense que acá hay dos índices el índice de entropía y el índice de borrosidad este no acusa recibo no explica nada pero este dice que dos zonas es lo recomendado bien número óptimo de ambiente a manejar dos entonces fíjense como los tres mapitas se solapan para darme este de zona de manejo en realidad ahí hay dos ambientes el verde y el rojo se hace una validación cruzada hago un análisis estadístico por zona de manejo y obviamente la zona B la zona verde rindió los tres años más que la zona A bien vale está bien hecha la zonificación quiere decir y después ¿qué hace? Darío identifica las dos zonas elige punto de muestreo y va al campo de nuevo en un geopdf a sacar muestras compuestas de 30 piques repito muestras compuestas de 30 piques alrededor de la chata en cada punto y lo manda al laboratorio cuando lo mandaba al laboratorio mide carbono organico materia orgánica nitrógeno total fósforo grey pH conductiva eléctrica y compara todas estas variantes y oh surprise que encuentra guarda el parche fósforo el que más se diferenció sí pero estadísticamente da eso hay un análisis estadístico tiene 12,5 partes por millón de fósforo y 5,6 es obvio que la diferencia es muy grande pero también es obvio que en los dos lugares es paupérrimo 18 tiene que ser el valor mínimo y tengo 12 o sea que estoy por debajo del mínimo entonces en realidad sí un ambiente es peor que el otro 2,09 materia orgánica contra 1,92 5,87 contra 0 pH ¿cuál se diferencia? la SIC 19,79 contra 15 ahora ¿ustedes creen que eso explica una gran diferencia de rinde? no lo que está explicando una gran diferencia de rinde Darío lo hace a propósito esto es porque después también va y mide el contenido relativo del contenido de la capacidad de retención de agua o el agua útil del suelo en el ambiente A y en el ambiente B y fíjense cómo el agua útil en el ambiente B es mucho más alta que en el ambiente A porque estamos en presencia de dos ambientes parecidos a lo que vimos recién este es un suelo de textura más fina en un ambiente de posición de abajo y este es un ambiente de textura madre en la posición de loma aunque la loma y el bajo sean cosas poco perceptibles pero que con el devenido del tiempo generan esta diferencia lo que explica la diferencia de rendimiento es esto ¿puedo corregir esto? no porque esto es genético esto es material originario esto es textura ¿qué puedo hacer con esto? cambiar lo que haga arriba cambiar el manejo del cultivo el rendimiento potencial la brecha de rendimiento por ambiente es distinta entonces el manejo es distinto ¿sí? trabajo que hicieron Ceci y Rafa miren esto este trabajo me encanta me encanta es un trabajo de que me enamoré ¿por qué? porque ellos delimitan un campo tienen cuatro lotes fíjense como los ambientes de un campo se hermanan con los ambientes del otro lote perdón el campo no es de un lote los ambientes de un lote se hermanan con los del otro lote ¿sí ven? es como se hermanan perfectamente ¿por qué se hermanan perfectamente? y se hermanan perfectamente porque la ambientación la naturaleza no reconoce lo alambrado es más lo alambrado debería haber ido por esta línea lo que pasa es que es un quilombo con el alambrado ahora si yo me quedo en cada lote hago esto entonces hago ambiente de baja productividad alta productividad baja productividad alta productividad baja productividad baja productividad productividad media alta productividad los cuatro bajos y las cuatro lomas ¿serán iguales? chan se preguntaron dijeron ¿qué pasa si ahora agarramos al campo entero? y lo zonificamos al campo entero no al lote dentro del campo bueno encontraron esto cuando zonificaron al campo entero había siete ambientes dentro del campo ¿por qué? porque el bajo de un lote este bajo es mucho más productivo que este bajo y esta loma es mucho menos productiva que esta loma entonces si fuéramos a discutir la densidad de siembra de maíz no tenemos dos densidades de siembra una para la alta producción y baja productividad de cada lote sino que tenemos siete densidades de siembra una para cada pie entonces esta idea de zonificar por lote es muy atractiva ¿por qué? porque además de lo natural acá entró lo antrópico acá entró la historia de cada lote el manejo que se le hizo a cada lote la historia de rotaciones la historia de fertilizaciones acá se empezó a conjugar un poco más de cosas solo que la loma y el bajo y en realidad lo que tenemos hoy en realidad es esto no lo han tenido otro trabajo que está en la tesis de Mariano es estas zonas son constantes en el tiempo este dibujo que hizo Ceci Rafa ¿se mantendrá? ¿será siempre así? bueno él trabaja con datos de materia orgánica pH fósforo y electroconductividad en una zona donde disponía casi 300 muestras de suelo por lote un trabajo de una empresa que gastó un montón de dinero para hacer todas estas determinaciones y a partir de eso lo hizo en el tiempo la repitió ¿no? 2005 2008 y 2011 tiene tres fotos tres fotos en el tiempo de estas propiedades sobre un nene de 300 muestras y fíjense que estas propiedades fueron cambiando en el tiempo y si van cambiando en el tiempo y hago para cada año hago la zonificación los mapas de zona cambian ojo porque los mapas pueden cambiar las zonificaciones pueden cambiar en el tiempo hay un gatito encerrado Córdoba obtiene estos datos de campos del norte esto es en Santiago del Estero y son datos que hizo una empresa sobre campos de reciente incorporación a la agricultura o sea que en esta evolución temporal está el proceso de agriculturización de hecho se nota miren a la materia orgánica la hicieron mierda al pH se está acidificando el fósforo se está desplomando y la conductividad eléctrica todavía se sostiene obviamente que si tengo 66 partes por moción de fósforo tengo que seguir haciendo mierda pero digamos el suelo este se está estabilizando para un campo con 100 años de historia agrícola de Menado Tuerto bueno probablemente no pase esta evolución temporal pero si es correcto el look que se asesino hacemos el proceso de zona hacemos la variabilidad agronómica obtenemos un nuevo mapa de rendimiento y volvemos a discutir la zona la zona siempre tiene que estar en discusión siempre tiene que estar en discusión la zona bien ojo con hacer mapita de colores este es el concepto principal así que ahora los dejo con Ceci yo me voy a descansar un rato vamos a a tratar de hacer esta parte recuerden que ya saben donde tenemos todo su vida no sé si quedan dudas de este tema si quedan dudas discutámoslas ahora y si no ya pasamos a Ceci bien gracias gracias Gracias.